Mi nombre es Alejandro Arroyo, soy estudiante del Campus Creativo de la Universidad Latina de Costa Rica. Llevo un año estudiando la carrera de Periodismo aquí en el Campus Creativo y la experiencia que he tenido ha sido increíble. La infraestructura con la que contamos los estudiantes para poder desarrollar nuestras habilidades, tanto en el campo de la arquitectura como en la comunicación, es de las mejores que tiene el país en ese momento. Tenemos un estudio donde podemos grabar programas de radio, tengo un programa de radio en ese momento que se transmite por el medio de aquí de la universidad que es lavia.cr. Tenemos estudios de televisión, estudios de radio, tenemos estudios de fotografía, espacios donde nosotros podemos desarrollarnos como comunicadores, como productores, para poder llegar a un excelente trabajo en el futuro. De verdad les recomiendo que escojan el Campus Creativo de la Universidad Latina como su primera opción de estudio. ¡Gracias!